Estamos de retorno, 22 horas con 3 minutos, esto es la noche al día y como siempre, estamos junto a las informaciones, los temas más importantes que le interesa a la sociedad y precisamente la entrevista que tenemos a continuación está relacionada a este tema. ¿Cómo usted puede hacer consultas, reclamos si es que se presentara con relación a la seguridad de corto plazo? Nos referimos a las cajas de salud y es que se ha implementado este denominado escritorio móvil, ¿cuál es la característica? ¿Dónde van a estar implementadas? ¿Cómo nosotros somos parte y aportamos y tenemos este seguro? Podemos también hacer conocer nuestros reclamos o consultas de manera directa y poder ser atendidos. Los detalles junto a nuestra invitada está Marlene Valencia, responsable de asignaciones familiares del Ministerio de Salud. Desde Cochabamba queremos darle la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a toda la población asegurada y poder informar también respecto a este nuevo sistema que está implementado la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo, los escritorios móviles. ¿Para qué nos van a servir los escritorios móviles? Para acercarnos de manera más directa a la población asegurada y poder apersonarnos a los lugares donde se encuentran. Es así que se está implementando actualmente en los tres departamentos más grandes, La Paz, Santa Cruz y el día de mañana en la ciudad de Cochabamba. Es por eso que estamos presentes aquí en la ciudad de Cochabamba con la implementación del escritorio móvil, para que la población pueda conocer respecto, por ejemplo, en el tema de asignaciones familiares, cuáles son sus derechos. En el régimen de asignaciones familiares tenemos cuatro tipos de subsidios. El subsidio prenatal, subsidio de lactancia, subsidio de natalidad y subsidio del estepelio. Muchas personas de la población asegurada desconocen que cuentan con estos derechos. Entonces, nuestro deber es poder informar. También poder recabar y recibir todas las denuncias respecto a la atención que están recibiendo por parte de las cajas de salud. Otro tema también que podemos tocar, que es importante, es respecto a la implementación de la nueva reglamentación que emite la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo. Un tema también interesante que se implementa es la afiliación de los padres. Actualmente, un asegurado titular puede afiliar a sus padres con mínimos requisitos. Los requisitos serían, en este caso, que no tengan un seguro por derecho propio, que no tengan un trabajo los padres. Y con acreditar estos requisitos ya podrían ser prácticamente afiliados de manera directa. De hecho, si usted me permite poder hacer la siguiente consulta, nos escriben y nos dicen lo siguiente. ¿Cómo uno puede tener ese acercamiento? Porque pasa que vamos aportando, tenemos este seguro en las distintas cajas de salud, este seguro de corto plazo. Pero implementar una consulta, una denuncia, si lo podemos llamar así, o algún reclamo, va a tener la efectividad que se espera. O sea, voy a poder ser yo como asegurada, ser escuchada o por lo menos que intenten ser atendidas las sugerencias o reclamos que yo pueda tener. Eso se va a permitir tomando en cuenta, ¿qué le digo? Que existe una gran cantidad de asegurados y prácticamente por el reporte que se tiene, pues las cajas no están prestando los servicios precisamente por esa gran cantidad de atenciones que tienen que realizar. Entonces, repito la consulta, si me permite, doctora, ¿cómo damos la confianza a la persona asegurada que se va a tener una respuesta? O que a través de estos escritorios móviles se pueda tener ese acercamiento que le decía. Estamos, retomamos el contacto, por favor. Muy bien, Marlene, le decía lo siguiente, como ciudadanos, como asegurados, podemos tener la confianza que a partir de estos escritorios móviles que nos permiten realizar denuncias, consultas, podemos ser atendidos efectivamente considerando, le decía, este colapso que existe en las mismas cajas de salud, existe una gran cantidad de atenciones y precisamente por ello es que se genera este tipo de observaciones. Bueno, actualmente, de acuerdo a lo que establece el decreto supremo 3561, la autoridad fue creada con amplias atribuciones. Nosotros tenemos la atribución de poder fiscalizarlos, supervisarlos, de igual manera poder sancionar en caso de incumplimiento, es decir, en caso de que las cajas de salud no presten una atención debida a todos los servicios. asegurados. Es en ese entendido que nosotros hemos reglamentado varios aspectos de la seguridad social que, si bien estaban normados, no se estaban cumpliendo. Las personas que cuenten con un seguro de salud pueden apersonarse ante las oficinas de la ASUS y actualmente ya vamos a estar constantemente con los escritorios móviles donde también vamos a tomar y recabar las denuncias directas. Es más, nosotros hemos implementado otro método dentro del escritorio móvil que es poder resolver inmediatamente las diferentes solicitudes o quejas que tengan los asegurados. ¿Quiénes van a estar en estos escritorios móviles? ¿Dónde se van a implementar? ¿En qué puntos? Para que podamos conocer, por favor. Bueno, el día de mañana nosotros vamos a estar en la calle Ayacucho, en la ciudad de Cochabamba, en Caja Nacional de Salud. Y en realidad, a nivel nacional, hemos estado también en la ciudad de Santa Cruz, en el Hospital Obrero, también de Caja Nacional de Salud, 400 camas, en la ciudad de Cochabamba, de La Paz, en el Hospital Obrero. Si bien lo estamos tomando en cuenta actualmente en los tres departamentos más grandes del país, sin embargo, los consultorios móviles van a ser constantes. La población asegurada va a poder apersonarse y va a poder denunciar inmediatamente en caso de incumplimiento a las prestaciones por parte de las cajas de salud. Ahora, ustedes me dicen ya hayas implementado, ya han estado con el escritorio móvil en algunas regiones. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta? Si existe este tipo de cercanía con los mismos asegurados. Bueno, sí, la respuesta por parte de la población asegurada ha sido muy buena. Han aplaudido este tipo de sistema, ya que muchas veces ellos están enfermos y no pueden apersonarse a las oficinas o ir a hacer un reclamo. Lo efectivo fue poder resolver los problemas inmediatamente, en el momento, sin desear que ellos vayan a una oficina o tengan que presentar una nota. No, nosotros contamos actualmente con formularios de denuncias directas. ¿Qué tipo de denuncias, por ejemplo, qué tipo de casos se han presentado? Bueno, generalmente se da el caso en cuanto a las prestaciones en salud, ¿no? El tema de las programaciones, no solamente de las consultas, sino también de los laboratorios, ¿no? Se hacen, generalmente se hacen de tres meses. Por ejemplo, teníamos un caso, no vamos a mencionar al ente gestor, que lo programaba para septiembre de este año. Estamos en el mes de marzo, concluyendo el mes de marzo, ¿no? Entonces, se pudo subsanar este aspecto, ya que nosotros emitimos un reglamento, el reglamento de prestaciones, y esto indica que no pueden ser más allá de 15 días. Entonces, se tiene este tipo de... ¿qué creo que es el común, no? Es el común, sí, sí, es el común, y también consultas, ¿no? También absolvemos consultas respecto a qué tipo de prestaciones se tienen derecho, por ejemplo, en el tema de asignaciones familiares, qué subsidios le corresponde. También hacen consultas, no solamente son las denuncias, porque falta de desconocimiento también por parte de la población asegurada, respecto a sus propios derechos. Para terminar, si me permite, doctora Valencia, esto, repitamos, se va a llevar en todo el país, solo en el eje troncal, ¿hay alguna forma de saber, por ejemplo, que mañana van a estar en determinado punto? ¿O yo, como asegurada, cómo puedo saber dónde puedo acercarme? Bueno, nosotros estamos en este momento concluyendo con lo que es el eje central, sin embargo, las diferentes regionales de la ASUS a nivel nacional están implementando, ya van a salir con los escritorios móviles constantemente, o sea, van a estar presentes en todas las cajas de salud, evidentemente, no solamente en la más grande, en la que estaremos el día de mañana, sino también en las demás, van a estar para que ellos puedan denunciar. De todas maneras, nosotros tenemos nuestra línea 0800, donde ellos pueden denunciar, también en caso de incumplimiento o por parte de las cajas de salud a las prestaciones, y también la población asegurada pueda personarse a nuestras oficinas, donde van a encontrar personal que los va a atender, los va a asesorar adecuadamente, y va a resolver el problema realmente, que tengan de acuerdo a nuestras específicas atribuciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos consultan el número, si podemos repetirlo, por favor. El 0800, ya. Es 0800 10 12 01. Ese es el número gratuito para cualquier consulta. Ese es el número gratuito donde se reciben todas las denuncias, quejas, o incluso asesoramiento técnico respecto a prestaciones. Perfecto. Sale en pie de pantalla, 0800 10 12 01. Para todas las personas se pueden comunicar de manera directa, y bueno, ya poder atender también este tipo de denuncias, aclaraciones, consultas, con relación a la seguridad de corto plazo a las cajas de salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches. 22 horas con 15 minutos. Está con nosotros Marlene Valencia, responsable de designaciones familiares del Ministerio de Salud, hablando acerca de estos escritorios móviles y cómo también se pueden acercar, se pueden efectivizar también las denuncias, reclamos, consultas que se tengan sobre las prestaciones en las cajas de salud. Nosotros vamos a una pausa. Al retornar, estaremos hablando acerca de la situación de la basura en la ciudad de La Paz. Y evaluamos.